Hola, soy Elena, que dejo ya en Valle de Zaragoza. Hola, yo soy Concepción Mérida, del Colegio Hispanidad y del Equipo Autonómico en Orientación en Autismo. Una clave para la transformación es que es necesaria y también posible. Posible, primero, tomando conciencia personal de que podemos hacer las cosas mejor. Creemos que no hay una única manera de hacer la transformación, sino que puede haber tantas como realidades de centros allá. Y esta transformación tiene que partir de una manera de hacer las cosas en las que se consiga implicar y que afecte a toda la comunidad educativa.